Por la sencilla irracción que anoche la Cámara de Diputados de la Nación Argentina de senadores, perdón, no soy en el ámbito de política, no estoy muy bien ha aprobado la ley de glaciares de protección de los glaciares, glaciares y zonas periglaciares por lo tanto estamos contentos aquí en Andalgalá porque veo que muchas veces la lucha de nosotros y de la Asamblea de Largarrobo no ha sido en vano. Esperemos que, bueno es una gran alegría para mí también, anoche estuve hasta las 5 de la mañana viendo este N cuando debatían los diputados, senadores bueno, estoy muy contento y bueno, espero que ustedes también estén así porque es un día de gran celebración para este pueblo para que siga conservándose el pueblo para toda la historia y todo lo que vivamos aquí, ¿no? Es un gran logro de los ambientalistas de la Asamblea de Largarrobo, muchos aplausos para ellos y yo quiero que Dios le ilumine a ellos también para que ellos presenten su proyecto porque es triunfo de todos y es triunfo de esta nación sobre las empresas multinacionales que muchas veces vienen a saquear nuestros recursos y a empobrecer nuestra tierra. Muchísimas gracias Buenas noches a todos me están dando instrucciones de que apriete el gatillo y dispare bueno, conté que es el megáfono, ¿no? la verdad que el corazón mío como el de ustedes late fuertemente porque cositas como esta son pequeños grandes pasos tenemos que estar conscientes de que ahora van a buscar de todas las formas para seguir queriendo meternos la mega minería en Andalgalá pero Andalgalá resiste Andalgalá está de pie es un paso importante pero no tenemos que dormir en los laureles gracias a todos y esperemos que cada día se sume más gente y seamos más Viva Andalgalá Viva Andalgalá Y Viva Andalgalá libre de minería con nuestro aire y nuestra agua Gracias Viva Nosotros, este... unidos La verdad es que hay que ser cancelosos No, 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 no se está haciendo el filmando no, no está filmando Buenas Este es un paso muy importante que estamos dando y tenemos que seguir y pedir por el agua especialmente para nosotros los productores el agua para nuestras gallinas, nuestro chancho, perro, planta, lo que sea sigamos pidiendo por el agua porque el agua nuestra y vamos a seguir por el agua así que es trabajo, es vida, es todo así que sigamos por el agua y no se la demos ni a palo tenemos que tener muy en claro que no tenemos que ceder hasta que se vayan que es lo que nosotros queremos, que llaman a gol deje de corromper la mente y el espíritu de nuestros jóvenes no tener miedo, saber que si nos tocan a uno nos tocan a todos si señores, les agradezco porque me hace muy feliz gracias a todos ¿Qué le voy a hacer si yo? ¿Qué le voy a hacer si yo? pienso que yo si nosotros sumamos uno ¿Qué le voy a hacer? y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares gotas diferentes pero gotas todas iguales y una ola viene y dice somos una marea de gente todos diferentes remando al mismo compás y una ola viene y dice mares de gente siguen y el mundo repite 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 rep ¡Aquí se vayan, a nuestro agua! ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan! ¡Los glaciares de la conquista! ¡Los estancan! ¡Los glaciares de la conquista! ¡A esa casa! Como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes, pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice... ¡Oyelo! Somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y es que somos... Una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y una ola viene y dice... Mares de gente sigue Y el mundo repite ¡Oyong! Y una ola viene y dice... Mares de gente siguen Y el mundo repite ¡Oyong! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!